Dale morena, vuelve el cuerpo que candela Que aunque parezca que no muerde, está que quema Y quien te ha dicho cual es mi temperatura Es pobre diablo, ven y toca, ven y toca mi cintura Vamos a apagar la luz esta noche Que yo seré huracán en tu cuerpo Deja que sienta la bomba latina que llevo guardada en mi pecho Vamos a apagar la luz esta noche Ahora te cuento que existen fronteras Vamos a apagar la luz esta noche Que voy a romper tus barreras Esta noche mira tú te vas conmigo Aunque en las noticias me digan bandido Esta noche mira yo seré tu prisionero Aunque en las noticias me llamen el pantolero Seré lo que quieras Mientras tú te vayas No para, no para, no para, no para Y prendan el fuego De quien no le gusta es que llamen a los bomberos Vamos a apagar la luz esta noche Que yo seré huracán en tu cuerpo Deja que sienta la bomba latina que llevo guardada en mi pecho Vamos a apagar la luz esta noche Ahora te cuento que existen fronteras Vamos a apagar la luz esta noche Que voy a romper tus barreras Dale morena, mueve el fuego que es candela Que aunque parezca que no muerde esta que quema Y quien te ha dicho cual es mi temperatura Ay pobre ya va, ven y toca, ven y toca mi cintura Vamos a apagar la luz esta noche Que yo seré huracán en tu cuerpo Deja que sienta la bomba latina que llevo guardada en mi pecho Vamos a apagar la luz esta noche Que voy a romper tus barreras Seré lo que quieras Mientras no te vayas No pare, no pare, que prendan el fuego De quien no le gusta es que llamen a los bomberos Má 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 Gracias.